La entrevista a la carta. Está con nosotros Marcelo Ron, abogado defensor de Pablo Celi. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto estar en el programa de ustedes y estoy dispuesto a responder cualquier inquietud que tenga. Gracias doctor. Eh con esta decisión que ha tomado la asamblea adoptada por ciento treinta y seis asambleístas presentes en la sesión. Celi no va a poder volver a ejercer cargos públicos por dos años. El ex contralor, quien pues permanece detenido desde el trece de abril, por supuesta delincuencia organizada, llegó al pleno acompañado por tres de sus familiares, incluyendo su hija. Él dijo, esto es un verdadero segundo incendio de la contraloría, solo que esta vez calcinando su prestigio institucional. Eso fue lo que dijo Celi. ¿Cuáles han sido, doctor, según usted, las reacciones de la de 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 su familia, de la defensa, incluso legal de Celi, ante una censura que se ha dado en la asamblea? Bueno, era un hecho que se venía ya era un hecho que ya se veía venir, digámoslo así, no era un hecho nuevo para la familia, tampoco para Pablo Celi, Pablo Celi estaba muy consciente de que iba a ser censurado en la asamblea nacional, que la censura en la forma como fue utilizada políticamente iba a ser de manera unánime, ya que se utilizó a la a la figura de Pablo Celi como un elemento de lucha política y obviamente y de figuración, además de algunos asambleístas, y obviamente esa era el digamos de ser el el paisaje que teníamos frente al al juicio político, al cual no se dudó nunca de que podía salir absuelto, sino que sabíamos que venía con una censura. Pero considera usted que durante el juicio político se logró probar que Celi haya incumplido con sus funciones, aun cuando este o no se logró probar, pese a que se mantiene en prisión preventiva por supuesta delincuencia organizada? En absoluto, los las causales del juicio político nunca fueron probadas. Ese es uno de los principales motivos por los cuales obviamente existe un rechazo al juicio político en las condiciones como se dio, más allá de que haya o no haya la censura, es la legalidad que tiene este juicio político cuando desde la misma comisión de fiscalización existieron violaciones a la constitución, a los tratados internacionales de derechos humanos que tiene suscrito el Ecuador, y a quien jamás le le permitió a Pablo Celi realizar una defensa en los términos en los cuales se encuentran concebido en la carta magna. Además, existió una violación total al trámite, lo cual ya es de conocimiento público, cuando no se presentó fuera de de plazo la solicitud de prórroga, es decir, se realizaron sin número de diligencias que no tenían ningún sentido, que lo único que trataban es de causar una espectacularidad en la asamblea nacional, delucirse algunos asambleístas con este llamamiento a juicio. O sea, según usted, la asamblea no habría cumplido con o seguido el debido proceso para censurar a a Celi, pero cuáles cuáles serían las razones o los supuestos intereses de la asamblea para para censurarlo. Bueno, en un inicio cuando arrancó el juicio, Celi todavía era contralor general del estado y obviamente una de las posiciones políticas era tratar de tener el control de la contraloría general. Celi presentó su renuncia a la contraloría general y esto ya un poco descuadró el asunto. Ahí toma toma la bandera un grupo político, un grupo de una una bancada de la asamblea nacional, tratando de enjuiciarlo por una supuesta atribución o arrogación de funciones, proceso que obviamente no tenía nada que ver y lo que tenía era un trasfondo político con un fin específico que era tratar de deslegitimar todas las actuaciones realizadas por Pablo Celi cuando fue subcontra, cuando ejerció como como contralor general del estado subrogante. Esto obviamente se dieron cuenta muchas de las bancadas y todos los legisladores se dieron cuenta de este mañoso accionar político y obviamente dieron un espaldarazo rotundo a esta causal de de censura y únicamente se fueron por el tema de una de un cumplimiento de funciones, lo cual obviamente tampoco se ha dado conforme quedó demostrado y y lo explicó de manera muy detallada Pablo Celi en sus casi cuatro horas de intervención que tuvo en la Asamblea Nacional. ¿Y cómo afectaría doctor esta censura a a Celi considerando que que pues como usted lo dijo él ya había renunciado al cargo público este pero y continúa en en prisión que cómo le afectaría entonces? Bueno la afectación que tiene es una afectación pública es una afectación moral por un lado y además la la sanción que podría ser es de que no pueda ejercer cargos públicos por dos años lo cual obviamente no estaba dentro de las expectativas de Pablo Celi ejercer ninguna función pública. Él quería dedicarse a la parte pedagógica que es lo que se dedica a la cátedra y dedicarse a eso pero sin embargo de esto obviamente tenemos un juicio político un juicio penal que tenemos en la Corte Nacional que es en el cual tenemos que enfocarnos ya que de eso sí depende la libertad de Pablo Celi. Justamente sobre ese tema la fiscal general Diana Salazar informó a la asamblea que existen también dieciocho investigaciones contra el ex contralor Pablo Celi por posible concusión, tráfico de influencias, fraude procesal, peculado, además de otros delitos. Agregó que las seis glosas desvanecidas por la supuesta orden de Celi habrían representado trece millones de dólares entre dos mil diecisiete y dos mil veinte. Que Celi mantenga dieciocho investigaciones en su contra por supuesta corrupción, ¿no es motivo suficiente para haber sido censurado y no poder ocupar un cargo público? ¿No cree usted? A ver, yo considero que no, porque se estaría violentando el principio de inocencia que se encuentra garantizado en la constitución de la república y obviamente los tratados internacionales de derechos humanos, por un lado. Por otro lado, las investigaciones que les han abierto fiscalía son realmente sujenes. Por decir algo, una persona fue a rendir un testimonio en el juicio este de delincuencia organizada y en base a su testimonio, o su versión, perdón, se abría, se abrió, se aperturó una investigación previa. Otra, otra versión de otra persona dentro de esta delincuencia organizada y se abrió otra otra investigación. Y así son varias investigaciones previas sobre los mismos hechos que ya están siendo juzgados en gran parte, otros que ya han sido juzgados como la la arrogación de funciones que ya inclusive tiene una sentencia de la corte nacional que está basada y fundamentada en hechos que son públicos y notorios como es la decisión del consejo de participación ciudadana y la resolución de la corte constitucional que blindó esas resoluciones de la corte constitución de la del consejo de participación ciudadana, es decir, son hechos que son públicos notorios, pero sin embargo, fiscalía ha seguido abriendo procesos en contra de Pablo Selly para presentarse en la asamblea nacional y decir, hemos abierto dieciocho investigaciones previas, de las cuales obviamente hemos tenido solamente conocimiento en forma oficial de seis investigaciones. ¿Y cómo, o sea, considerando que pues la asamblea realiza un control político y no penal, afecta la censura de Selly a la situación jurídica que está viviendo que usted acaba de mencionar? No, en absoluto no no tiene nada que ver lo uno con lo otro. En la uno no se está analizando pruebas del juicio político como su nombre lo indica es netamente político, responde a intereses políticos, a intereses electorales, a intereses partidarios, y obviamente esa censura viene por ahí, pero en ningún caso puede afectar al juicio que se tramita en la corte nacional de justicia, ya que inclusive existe una independencia de funciones. Los jueces de la corte nacional de justicia deben emitir sus fallos, sus resoluciones, en base a las verdades procesales que vayan viendo a lo largo del expediente y del proceso. Que dicho sea de paso, no existe nada en contra de Pablo Selly, no hay una prueba documental, no hay una prueba pericial, no hay una experticia, no hay nada que determine que Pablo Selly haya haya participado en los hechos que son motivo del juicio. Lo que existe únicamente son un testimonio, en este caso, del sobrino que es Raúl de la Torre, quien manifiesta en su exposición duró más o menos tres horas y algo, y en esas tres horas le mencionó menos de un minuto cuando dijo que le había comentado a Pablo Selly que estaba realizando unos pagos, tramitando unos pagos en Puerto Ecuador con su hermano Esteban. Pero obviamente lo de Petro Ecuador no tiene nada que ver con lo de con lo de la Contraloría Pablo Selly no tiene ninguna injerencia en 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 Petro Ecuador razón por la cual esos hechos obviamente no van a a llevar a ninguna conclusión más allá de que obviamente se demostró. Doctor. Por el interrogatorio. Bueno, con eso me quedo porque se me acaba el tiempo. Igual este recordando que este es un un tema, un caso que el país entero está está al tanto, ¿No? Y y seguiremos muy muy de cerca, seguramente lo volveremos a invitar a a que nos siga contando cómo avanza este proceso en contra de Pablo Selly, ahora el proceso penal en sí. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Estuvo con nosotros Marcelo Ron, abogado defensor de Pablo Selly.